¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien y todo vaya fenomenal. Y deciros que tenéis aquí en la tienda de GOT.com una, vamos, por tiempo limitadísimo, quedan 18 horas más o menos, tenéis el Free Space 2. Este mítico juego de simulación espacial nos lo dejan totalmente gratis para ti, para siempre. Solamente tenéis que entrar, yo ya lo he cogido, poned aquí, obtener, le dais y ya es vuestro. Y nada, solamente para que os hagáis con este fantástico juego clásico ya y no perdáis esa oportunidad. Así que nada, like, compartir, sed felices y no olvidéis apoyar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Vamos, que es gratis! A ver, no, mira wey, a ver... Ah, vale, es que hay descuentos también, de la misma compañía. Tiene también ciertos juegos con descuentos. Pero bueno, lo importante es que cojáis el jueguecillo. Así que nada, ya estáis perdiendo el tiempo. ¡Vamos!